Ya, vamos a aprovechar este tiempo y nos vamos a vestir rapidito, ah Buscate ahí, pasa Yo con la concha, pasa Mira ese cielo maravilloso Ya, monga, saquemos a esta wea Ay que está pesado, ¿qué pasa prima? ¿Qué pasa? ¿Qué chucha pasa ahora? Ay Dios mío, Dios mío, qué parte, qué parte, qué parte Puta, weona, yo no me quiero quedar acá Mira fleta culiá, lo último que quiero oír es tu cagás de vos maracosa Ya que por tu culpa estamos perdidas y esta cagá de auto no tiene benzina Así que cierra ese hocico de hondo a caca, indígena, fea y chula ¿Tú crees que yo me voy a quedar callá? Hazme callar po Tan rica vos po, chancha concha de tu madre No me callo Anda al gimnasio mejor Está enferma gorda Más encima, el otro día, esta weona estaba diciendo que te gustaba Weona, por el chico, por el chico, marica Déjate hablar estupideces, por favor Ahí sí po Y contesta la fea Mira mijita, no te voy a permitir que me hables así cuando yo te recogí de la calle Así que, haz de ver ¿Hacerme ver? Sí, en vez de estar hablando tanta divina maricona deberías ir a buscar ayuda con la Jaima, ¿cierto? ¿Qué? Escuche bien No, no voy a ninguna parte con esta culiá Me quedo en el auto y si queréis ir anda vos ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres que una dama como yo se vaya a exponer ahí a la carretera a pasarle quién sabe qué cosa? ¿Y tú? ¿Y estas prostitutas se queden aquí tan tranquilas así nada más? Ay, Santa Maribrote Señora de todos los brotes, por favor, ayúdanos a salir de este tremendo embrollo, por favor ¿Qué santa va a ser esa abierta culiá más abierta a saiyapa? Cállate, monga culiá, déjanos estar tranquila, fea Cállate vos, venenosa Mejor me voy a mover las tetas y pedir ayuda Guatona careprieta Ay, no sé qué voy a hacer yo ahora, me duele la cabeza Tómate una tableta china, maricón Estas weonas que se creen No, si esta wea no tiene ni vio ni leí Ay, parece que ahí algo viene Sí, ahí viene Ay, me voy a arreglar la media weona Chetumar el punto, recurriá Sí, ay, ay, sí Voy pa' allá Se ve rico Aguanto el polvo, guachita No, no pasa naipe Es que nos quedamos con una amiga ahí, empana ¿No podía ayudar? Súbete, perrita Gracias Bueno, ¿se van a quedar ahí o se van a subir al auta? Gracias, santas travestis Gracias, maribrote Eres mi santa Hola, corazón Buenas noches Buenas noches Ay, apretá Ay, está calentita Tres amendoza se balanceaban Sobre los carros de la laura No, 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 mira, mira, mira Cantemos esto después Eran tres colitas que venían de la disco No, está otra, está otra, está otra No, está otra, está otra Z Toña Maraca Esta ... Aguanto Gordale Llegamos, Miricura Bájense a tal agate Gracias Y haya ganado esta fea culia La señorita Mauricia Conta Maricote Shoo Maricote Bájense a tal agate Bájense a tal agate